El precandidato presidencial opositor Enrique Capriles sostuvo una reunión con la Comisión Nacional de Primarias y le manifestó su apoyo, aunque aún no está definido si ese proceso de elección interna se hará de manera independiente o con apoyo técnico del poder electoral. El político considera que la asistencia del CNE no representa una amenaza. Decir que la primaria está en riesgo de que el Consejo Nacional Electoral pueda meterse y organizarla y decidir es una mentira. Y aquí hay que hablar con la verdad. Ya basta de seguir generando potes de humo, sembrando matrices de opinión, que si la primaria es de esta manera entonces van a cambiar el resultado. Todos sabemos que la Comisión Nacional de Primarias, como hubo ya primarias en nuestro país, la Comisión Nacional de Primarias es la que organiza, la que es responsable del desarrollo de todo el proceso. Ante el posible uso de máquinas captabuellas en el proceso y la elaboración de una eventual lista que exponga la identidad de los votantes, Capriles aseguró que los venezolanos perdieron el miedo. Pregúntale a los empleados públicos si tienen algún tipo de temor que los vean como opositores, que los vean que quieren cambio. Mientras, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, asomó nuevamente la posibilidad de adelantar la elección presidencial, que constitucionalmente corresponde en 2024. Si las elecciones son en, qué sé yo, por decir algo, en agosto de este año, Capriles prefirió no responder al comentario de Cabello y ratificó que la oposición debe ganar las presidenciales por knockout. Movimientos como 20 Venezuela insisten que las primarias de la oposición deben realizarse sin participación del Consejo Nacional Electoral y de manera manual. Debemos recordar que ese proceso está fijado para el próximo 22 de octubre. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites.